este se movió el cangrejo que voy a hacer voy a quitar este tornillo voy a aflojar estos tres y voy a hacer que la máquina la voy a poner en zig zag a lo más ancho entonces la aguja va a bajar del lado izquierdo ahí no le hago caso va a subir va a oscilar y luego va a bajar y cuando empieza a subir del lado derecho yo voy a acomodar el cangrejo exactamente arriba del ojo de la aguja lo puedo hacer porque está flojo esto entonces yo puedo manipular esto mire lo puedo mover ya vieron lo puedo mover entonces teniendo acceso a eso yo acomodo el cangrejo que quede cuando la aguja va subiendo va a quedar exactamente arriba del ojo del cangrejo del ojo de la aguja perdón ya estando ahí voy a apretar voy a apretar voy apretando esos tornillos aquí siguen de apretar con fuerza porque lleva si lleva bastante tensión a la hora de operar los vuelvo a checar esto reales con la aprieta se mueve se fijan de está exactamente arriba entonces ahora voy a apretar y checamos entonces vemos cómo está esto oscila baja ahora está bajando del lado izquierdo debe de subir luego baja oscila debe pasar exactamente arriba del ojo de la aguja así si ven ahí está golpeando ese es otro ajuste ahorita lo vamos a hacer entonces así es como debe de pasar también en otras ocasiones se le mueve es que se le sale el tornillo de aquí entonces por la parte de atrás entonces hay que ponerlo y ese va montado en el engrane que está aquí adentro entonces cómo se monta si es que se le salió el primer diente lo embonan con el primero de aquí el primer diente de esto mire ya vieron o sea que lo va a embonar con este primer diente lo embona con el primero de aquí es importante para que les dé para que este siempre corren los dientes de ese engrane de metal ok y esa a veces se le zafa de aquí entonces hay que fijarse o se afloja este ok puede ser cualquiera de esos dos para cuando se les mueve el cangrejo cualquiera de esos dos puede ser la causa ok esa es para esta que más a veces se atora porque se le mete hilo aquí adentro hay que sacárselo ok pueden aflojar este tornillo este tubo que va aquí tiene un lado plano entonces cuando lo vuelven a montar ponen el lado plano hacia este tornillo si no lo hacen la máquina les va a fallar ok es importante verdad que más a veces se les zafa este resorte y no les quiere los dientes se vuelven locos no avanza entonces es importante que sepan donde va miren aquí va atrás va atrás y lo embonan aquí en esta parte de aquí ok esa es la forma en que va ese resorte también si se le zafa este se le vuelven locos los dientes vean cómo va va de aquí atrás aquí enfrente es importante ok entonces si se fijan golpea la aguja la golpea mire ahí la está golpeando como lo corrijo para alejarlo del cangrejo lo voy a apretar este me alejo para que vean donde estoy le dan vuelta aquí un desarmador que sirva poquito eh si vieron donde a este le di vuelta a este esto la checo que no la golpee ya no la toca ya vio es importante es bien poquito pero es importante ok miren ok ok ahí les va a coser bien sale ese es el ajuste verdad entonces les repito si golpea la aguja está golpeando el cangrejo es este tornillo si lo aprieta lo aleja si está muy lejos al revés si está muy lejos le hago así y si está golpeando le hago así y es de a poquito ok ahora para subir los dientes que se les hayan bajado se afloja este y este este rotando esta tuerca ya puede subir los dientes rotándola ya que la tenga a la altura aprieta este para fijar y ya le quedaría bien ok es importante otra vez afloja este y este rotando la tuerca puede subir o bajar los dientes ya que lo tenga a la altura aprieta este y este así es como se hace ok se ponen listos yo estoy en Ciudad de México doy servicios a domicilio 55 de 7 25 0 1 85 este estoy en Facebook como Víctor Hugo Cruz Estrada ahí también subo tutoriales que le iba a decir a veces el vaivén no lo hace porque no hace el vaivén porque se le zafó este resorte este resorte es el responsable de que esto haga esto ok cuando hago las puntadas a veces la aguja baja y en lugar de subir y oscilar y bajar baja así y adentro de la tela oscila y sube eso a que se debe ah se movió este este se llama engrano y gusano y lo controla de aquí se aflojan estos tornillos son de llave a la milimétrica y lo rota es prueba y error hasta que encuentre el movimiento indicado que es necesario para que usted pueda este para el funcionamiento del zig zag correctamente debe de bajar la aguja subir oscilar y bajar ok ahora aquí lleva aceite aquí lleva aceite aquí lleva grasa delgada aquí lleva grasa delgada aceite 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 la voltean aquí lleva grasa delgada grasa delgada aquí lleva aceite me alejo grasa delgada aceite es importante aquí metale aceite a veces se pega la máquina porque el tubo de aquí pues nunca le entra aceite y se pega entonces es importante que de vez en cuando ustedes aceite en esta sección le echan por aquí atrás de manera que el aceite se introduzca en medio los resortes de aquí del pie lleva dos entonces esta más iba a decir otra cosa le deben de poner aceite aquí es importante para que ente adentro de hecho esta traía esto pero este se desoldó esta parte entonces este aunque gire este se mueve porque se soldó de aquí entonces yo tuve que cambiar esta refacción por esa razón ok pónganse abusadillos ¿no? ¿qué más? entonces sería todo sería todo lo que les sirva si pueden compartir pues se les agradece eso me ayuda mucho en sus grupos de costura ¿qué más? ¿qué más?